Conocemos las novedades desde la Asociación Trabajadora del Estado. Se va a realizar una medida de fuerza para el día jueves, para el día de mañana. Va a ser un paro por 24 horas, ya que continúan con este plan de lucha porque desde el gobierno no dan ningún tipo de respuesta. Escuchamos ahora las palabras de Sandra Jaime, quien nos oficializa esta data sobre la medida de fuerza del día de mañana. Bueno, vamos a tener un paro provincial el día de mañana por 24 horas. El mismo comprende auxiliares de educación, registro, CPA, comunidad terapéutica y todas las organizaciones que sean provinciales. Bueno, continúan con el mismo plan de lucha que desde hace bastante tiempo. Sí, sí, sí. Seguimos con lo mismo. Seguimos pidiendo el pase a planta permanente, las paritarias. Y ahora le incrementamos ya hace varios meses el vaciamiento del IOMA. Si bien a nosotros los trabajadores nos descuentan todos los meses, venimos diciendo que el IOMA ya tiene menos prestaciones de servicio hacia los trabajadores. Es un vaciamiento que están haciendo. Desde la última medida de fuerza que tomaron, que si mal no recuerdo, fue la semana pasada. ¿Se notó algún tipo de reacción por parte del gobierno, algún tipo de respuesta? Sí, el día 27 de junio fue el día del trabajador estatal donde realizamos un paro por 24 horas también. Y bueno, hay una reunión, fue una reunión posterior a ese paro. Fue tomada el día lunes y bueno, donde se, luego de concluir esa reunión, el secretario general de la provincia convocó un nuevo paro por no tener respuestas favorables hacia los trabajadores. Esta vez también va a ser por 24 horas. Sí, sí, solamente 24 horas y te quiero aclarar y quiero anexar, si bien, es el tema de las prestatarias. Las prestatarias sabemos que son tercerizadas y es un negociado que tiene el gobierno, con estos médicos, con esta dirección, en la cual vemos que es un inconveniente para los trabajadores también. Ya llevar, pasar, protestar un certificado médico que te hace tu médico cuando vos estás enfermo, llevarlos hacia las prestatarias, es solamente un negociado más de todo que tiene este gobierno.